TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Grupo armado ataca vehículo del consorcio que trabaja en la conexión norte, negarse al pago de extorsión habría sido la causa. En la castellana ya no saben qué más hacer para evitar los constantes robos. Carecemos de defensores públicos, tenemos fallas en la capacitación cuando se capturan las personas. Rama Judicial inició paro de 48 horas en diferentes ciudades. En Medellín suspendieron procesos y audiencias. Yo pregunté qué está pasando, qué pasó pues, yo creo que había algún muerto de alguna cosa. Con simulacros en el metro y otros puntos neurálgicos de la ciudad, midieron la capacidad de reacción ante una emergencia. Como un atropello califica al gobernador de Antioquia, decisión de la registraduría de pasar los votos de Belén de Bajirá para Chocó. Contratos formales por horas y revisar pago de horas extras, incluye FENALCO en su propuesta de reforma laboral. Hora 13 y Minuto 30 publican la primera encuesta sobre intención de voto en el Valle de Aburrá para la gobernación de Antioquia. Medellín ganó y aún hace cuentas para clasificar en liga. Otra victoria aleja a Rionegro del descenso, se metió parcialmente entre los ocho. Envigado perdió en casa oportunidad de acercarse a los ocho. Frente a Titanes de Barranquilla, Academia ganó uno y perdió otro. En el minuto más dulce de hora 13, tenemos invitaciones para que disfruten la papa en diferentes preparaciones. En nuestra sección de jardinería, las macetas adecuadas para cada tipo de planta. Esto y más en nuestro postre. No quiero olvidarte.